Las primarias de ayer en Argentina no solo sirvieron para elegir los candidatos a diputados y senadores de los diversos partidos. Como todos los ciudadanos tenían la obligación de votar, también supusieron un termómetro de la popularidad del presidente Mauricio Macri y de su antecesora Cristina Fernández, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Estos comicios anticipan lo que serán las legislativas de octubre próximo y pueden llegar a predecir las presidenciales de 2019. La coalición gubernamental Cambiemos fue la fuerza más votada a nivel nacional. ¿Sueña Macri con su reelección? En la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37% de los argentinos, el candidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, se imponía por 7.000 votos sobre Cristina Fernández, pero el escrutinio se interrumpió cuando faltaban contar 390.000. El resultado definitivo se conocerá en nueve días. Deutsche Welle le preguntó a Bullrich si está asegurada su victoria en octubre. No, no, no. Esto es una primera etapa en una campaña que sigue y nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando para seguir agrandando todo este gran equipo. Esto es un primer tiempo en una metáfora futbolera. Así que es simplemente una señal que nos da a nosotros mucho para hacer autocrítica. Muchos bonaerenses no nos eligieron y tenemos que ver por qué no nos eligieron. Pero el exministro de Educación del gobierno de Macri considera que el triunfo a nivel nacional refuerza a su jefe político. Creo que está claro que la mayoría de los argentinos han elegido fortalecer el cambio. Cristina Fernández no opina lo mismo. Además de quejarse por el escrutinio, también opinó que dos tercios de los bonaerenses votaron contra lo que se llama el ajuste de Macri. Vamos a pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico. El diputado kirchnerista Carlos Castañeto relativiza el triunfo nacional de Cambiemos, pero también pone paños fríos a una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández en 2019. Tenemos que seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora para ganar en octubre, que es muy importante consolidar la unidad ciudadana. Y después con Cristina en el Senado y fortaleciendo el bloque opositor, para el 19 falta mucho. Yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar con responsabilidad dentro del Congreso Nacional. Las elecciones de ayer hacen prever que en octubre la coalición de Macri aumentará su cantidad de parlamentarios en los dos últimos años de su gobierno, pero carecerá de mayoría absoluta. El destino sigue incierto en la contienda por la provincia de Buenos Aires y mucho más para las presidenciales de 2019.